dice I am the one the way the tongue naughty that come together is wrapped up on the street bienvenidos a un nuevo vídeo soy Julio de video tech y hoy les traigo un vídeo viejo pero bueno vamos a hablar de lo que es el efecto bleeding el efecto bleed o sangrado en monitores lo que pasa es que hay algunos monitores que son de un tipo de panel llamado IPS que es muy bueno es exclusivamente para edición y colores y esas cosas pero qué pasa algunas veces se le salen unas fugas de luz y se lo explico en un momento así que comentemos este vídeo lo hicimos en el año 2018 en agosto para ser exactos fue utilizando un motorola e4 un celular con una cámara no muy decente así que no esperen tener lo que es la misma calidad de vídeo que siempre les traigo en todos mis vídeos adicional a eso también una breve explicación de lo que es el blit el blit normalmente sucede cuando los monitores led los cuales tienen diferentes capas o sea tienen una capa lcd tienen una capa de varios colores tienen como 5 o 6 capas pero qué pasa esas capas tienen que pegarlas para que la luz no salga y los fabricantes por ahorrarse 25 centavos de dólares unos 25 pesos dominicanos ellos hacen que monitores de incluso mil dólares o sea no importa el precio del monitor tengan este tipo de problemas el problema es que como no se comprimen todas las capas en alguna de las esquinas salen luces para que ustedes noten la luz o ese defecto tienen que poner una pantalla negra y estar completamente oscuros ya lo que es el proceso de destapar el monitor quitarle lo que es la capa de aluminio y luego de eso hacer el proceso de armado y todo eso lo que hicimos fue que lo cortamos ya que se perdieron esa parte del vídeo y simplemente hacemos lo que es la función final y lo que es el resultado un gran saludo y un gran agradecimiento a daniel gregorio de la cruz el cual fue el técnico que hizo todo el proceso yo simplemente estuve grabando que en ese tiempo grababa muy mal y ahora editando lo que es el vídeo así que comencemos como podemos ver las esquinas están más claras que el centro la pantalla no tiene un color completamente homogéneo esto es lo que se denomina efecto bleed bleeding o sangrado este es el monitor del s 27 17 hr de 27 pulgadas un monitor ips hd 1080p y este es el proceso para corregir el bleeding de la pantalla ponerle una línea de cinta eléctrica cinta pegante tape tape o como se le llama en sus países a toda la orilla de la base metálica esto haría como una segunda capa la cual comprime todas las capas para tener una mejor uniformidad en las tubas de luz y así poder tener una base más homogénea no hicimos el proceso de desarme porque cada monitor y cada fabricante tiene una forma diferente de hacerlo pero en la parte metálica en la parte de adentro son todos iguales durante el proceso hay que poner el tape por la parte de afuera y doblarlo hacia la parte de adentro eso se debe de hacer en toda la base del monitor así es que queda la base metálica luego de recubrirla completamente y estas son algunas comparaciones antes y después del tape este es un proceso un poquito complicado en el 90% de los casos se le recomienda a las personas que si tienen ese problemas de los monitores que se lo envíen al fabricante si tiene garantía o en dado caso el lugar a donde ustedes lo compraron para que se lo reemplacen pero ya la última alternativa si ustedes tienen conocimientos técnicos sería este proceso destapar el monitor ponerle una línea de tape en todos los lados luego ponerlo de nuevo y automáticamente se corrige y está mucho mejor que nuevo recuerden síganme en youtube instagram facebook yo soy julio de videotech y nos vemos en el siguiente vídeo bye bye